Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Nos encontramos en la comunidad Alaska de Ilopango. Acá, la Policía Nacional Civil se encuentra desarrollando un amplio operativo en conjunto con la Fuerza Armada. Y esto para garantizar que no existan sujetos que no son pandilleros, pero que están cobrando la extorsión. ¿Por qué digo que no sean pandilleros? Porque la policía se los ha llevado a todos prácticamente los que estaban acá, están enquistados en estas comunidades, en estos sectores aledaños. Vemos que también están participando elementos de la unidad del mantenimiento del orden de la Policía Nacional Civil, elementos de las fuerzas especiales, incluso del ejército, para garantizar que la población acá no tenga ese tipo de inconvenientes. Porque en teoría, de acuerdo con algunas versiones policiales, incluso de registro de la delegación de este lugar, habían sujetos que habían estado llegando a algunos comercios a exigir dinero. Y no pertenecen necesariamente a las estructuras delincuenciales, que estaban, pues, enquistadas, como decimos, en estos sectores. Pero que ahora, gracias al accionar policial, han sido todos estos sujetos capturados y las estructuras desarticuladas. Mientras estoy comentándoles estos detalles, también ven ustedes las imágenes de María Guadalupe Villatoro Bautista, de 26 años. Ella es una mujer capturada porque, de acuerdo con la denuncia que tiene la Policía Nacional Civil y la delegación de este sector, estaría ella participando en un proceso de extorsión a algunos residentes de este sector. Y junto a Hernán Flores Argueta, de 49 años, ambos han sido detenidos por agrupaciones ilícitas y están relacionados los dos al tema de las extorsiones. Este es el detalle que tenemos. Es un amplio operativo, como decimos, que abarca varias comunidades de este sector de Hilo Pango y que se va a mantener así para garantizar que la población no esté siendo extorsionada. Este es el informe que tenemos. Les devuelvo la señal. Gracias. 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 Gracias.